MISTER C Entro con fuerza, 300 hombres Contra tus persas, siempre con hambre Como a mi perro de presa, conocen el nombre Código 20, mi empresa Conocen a mi hombre, es difícil Con la mesa, confieso El santo te va a morir Cuarta vez te imaginando Mientras tanto sigo soñando Esperando que no salga el sol Para que se pierda el control Me he preguntado ¿Quién es el ganalla? ¿Quién es la morralla? ¿Quién se lleva la medalla? ¿Y quién es el que engaña? ¿Y el que da la talla? Y te he respondido, ten a callas Y sal de paz Dígame por qué tanto odio Odio que genera violencia Y estamos perdiendo la esencia Y la humanidad no descierta Para el chungo chum, para el chulo yo Epa churra MCs, dan vueltas como un yo-yo Cuando suena el beat Esto suena así, real como mi show Ustedes fingís cuando vais al club Yo no me llevo en Madrid, quiero mí Shoo, y we still on the street Shoo, welcome to me on the real music Shoo, welcome to me on the time we ride El sonido viene a ca-car-cargo-deca-ventes Estudio SvSound Lo estamos viendo Para quienes estuvieron ahí Y para todas esas gente que nos vieron sufrir Familia Para el que nos quiere hundir Para el que nos intente destruir Hater Para quienes estuvieron ahí Y para todas esas gente que nos vieron sufrir Mis hermanos Para el que nos quiere hundir Para el que nos intente destruir Eso ha sido todo ¡Gracias!